Vale chicos, pues venga, ya estamos preparados, ¿vale? Venga, pues recordad, cuando yo cuente tres, no miréis a cámara y sobre todo, no parpadeéis, que queda fatal, ¿vale? ¿Estamos preparados, no? Vamos allá Tres Y acción Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money That girl is a real crowd beast Small world, all her friends know of me Young bull, living like an old geese Release the cash, watch her fall slowly Black girl, still trying to get eat Cato's mad for whatever reason Vale, genial chicos, la tenemos, perfecto Ha salido muy guay Muy bien, ¿eh? Ya Ya hemos terminado, chicos Chicos, ya, ya está, ya hemos acabado, ¿eh? Que ya, ya hemos acabado Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells shining, jingle bell time Dancing and prancing in jingle bell square In the frosty air